Pasada la una de la tarde, este viernes en la calle 10, con carrera 11, sector de ingreso al puente Rojas Pinilla, se registró un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados un automóvil Hyundai rojo de placa RNK-792 de Bogotá, el cual se movilizaba en sentido Bucaramanga-Socorro y en este punto fue impactado por la parte trasera por un vehículo de carga Chevrolet de placas TIX-126 de Medellín. El hecho, por fortuna, no dejó personales presionadas, sin embargo, generó congestión vehicular en todo el trayecto de la vía nacional. Según manifestaron algunos testigos, el accidente se produjo cuando el conductor del automóvil intentó ingresar al puente, pero frenó para dar paso a otro vehículo que bajaba por la calle 10 y en ese momento el conductor del camión no se percató de la maniobra y chocó al Hyundai. Al lugar hicieron presencia agentes de policía excepcional de tránsito quienes adelantaron el respectivo proceso para determinar responsabilidades, igualmente pasados unos minutos se reactivó el flujo normal de vehículos por este sector. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al lente ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias enviando la información al WhatsApp 304-45-4846.